Música Buenas tardes, vamos a proceder, parece que ya el sol nos va a dejar ver la pantalla más o menos con cierta corrección. En este caso les damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta tercera conferencia de la Semana de Historia de CAE y en este espléndido escenario que preparó el Museo Regional. El tema de hoy será la base del proyecto político de los jesuitas por el maestro Luis Domínguez Vareño. Vamos a leer una pequeña reseña de lo que es la boca de vida del maestro Vareño. Luis Domínguez Vareño nace en La Paz en el año de 1983, o sea que casi recién desempacado. Sus estudios profesionales los realiza la Universidad Autónoma de Baja California Sur, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, licenciado en Filosofía y cuenta con la maestría de Historia Regional. Ha impartido cátedras en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y profesor en las materias de Ciencias Políticas Contemporáneas, Ética, Lógica e Historia de México en algunas escuelas de educación media superior en la localidad. Ha participado en la Administración Pública desempañándose como Secretario Particular de la Secretaría de Educación Pública Estatal, en la delegación de la SEP Federal como coordinador, en la implementación de la reforma educativa en Baja California Sur, desde diciembre del 2015 en su revista municipal, en el XVIII Ayuntamiento de La Paz. Su conferencia que llevó en tu vínculo La Paz en el Proyecto Político de los Jesuitas es un tema por demás interesante y resulta en que el maestro Domínguez Vareño tratará en esta mesa un tema que resulta novedoso, siendo una aportación muy particular de él y menciona más que nada este tema la intencionalidad jesuita para la región sur de California. Habla sobre la situación que prevalecía en el sur de California tras la entrada primero de Antonio de Trillón junto al padre José que se había oído en 1683, cuyo intento de permanencia como otros anteriores finalmente resulta en fracaso y después con la entrada de la orden jesuita en California en 1697 encabezados por Juan María de Salvatierra que es precisamente el personaje que nos interesa en esta semana de historias. Luis sostiene que tiene la idea fija, se tiene la idea fija dentro de los historiógrafos que sobre el tema existe es de que la paz era un lugar secundario para los intereses de los jesuitas de California, pero los testimonios de diversos misioneros indican una búsqueda incesante encabezada por el propio Zapaterra de extender los dominios de la cristiandad al sur de la California. Hay tres entradas que hace Salvatierra a la bahía de La Paz intentando congraciarse por los californios que habitaban la encenada en donde actualmente se encuentra la ciudad de La Paz. Nuestro expositor plantea y establece interesantes cuestionamientos. ¿Cuáles eran los motivos de Salvatierra para ello? ¿A qué objetivos obedecía esta necesidad? ¿Por qué era evitar conquistar la paz para los misioneros de la orden de la Lugona? Bueno, estas preguntas se las hace el maestro Vareño y es algo que aquí precisamente tratará de adversosidad. Finalmente, la conquista de California está motivada precisamente por intenciones jesuitas que fueron los únicos que en aquellos tiempos pudieron permanecer en la tierra. Y al mismo tiempo ellos eran ostentadores del poder que les otorga la corona dentro del territorio de las californias. Entonces, resultará pues, sin lugar a dudas, un interesante planteamiento del maestro Vareño para continuar esclareciendo aspectos de interés y desconocimiento de la historia de esta California. La California Orbitat, se damos pues la palabra al maestro Luis Domínguez Vareño. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. que es un sueño consagrado el día de hoy, empezó a ambrancarse el año pasado, ¿no? Cuando nos reuníamos a desayunar y a su parte, a desayunar. Y hoy hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, es que el gobierno no nos va a asegurar y ¿por qué no lo hacemos nosotros? Pues aquí está la semana de historia, obviamente con el importantísimo, valiosísimo apoyo de las instituciones, tanto de la Federación, como del Estado y del Parlamento, pero también empujando de alguna manera a nosotros. Quiero agradecer a la familia que está aquí y a los compañeros también del Parlamento, por supuesto, a los compañeros de CAEL, que hoy mismo representando tanto California, amigos de la historia, como el ayuntamiento, ¿no? ¿No? El síndrome junto al Ayuntamiento de la Paz como cronista municipal. Y bueno, yo digo, no se me quiera poner un borracha antes del Pilar, como dicen, ¿no? Pero esto es una tesis, ¿no? No una tesis académica, sino una tesis en el sentido de la palabra, que es una idea, una tesis, una hipótesis a demostrar, como dicen. Entonces, es un poquito ver la historia de la paz en el contexto de los siglos de su descubrimiento por el hombre de los occidentales. Ya sabemos, es larga la discusión, porque ya estaban los californios de aquí, las tres culturas, ya tenían muchos cientos de años de aquí. Pero hablo de la cultura, porque a final de cuentas hablamos español. En este momento nos expresamos, sentimos, nos organizamos y convivimos, amamos, reímos, nacemos, morimos a través del idioma español. Entonces, de alguna manera, la herencia y la cuestión cultural está implícita en nuestras vidas. Entonces, no podemos obviarlo por decir que eran religiosos, que eran padres, o se metieron. No, no se puede sozallar. No creo que sea justo, ni para ellos, ni para nosotros, ni tampoco creo que sea prudente. Prudente en el sentido de que nos faltaría gran parte de nuestra historia como californianos. Entonces, en este asunto estoy tratando un poco sobre las relaciones del Estado moderno y esa interpretación o forma en que el Estado moderno está implícito en el desarrollo del Estado del Imperio Español y de esta relación que tenía jerárquica de la Nueva España, del Virreinato de la Nueva España con la monarquía española. Entonces, voy a empezar a hablar un poquito de la relación en mi plano más teórico, de las relaciones entre Iglesia y Estado, en la variedad moderna, y a esto voy a entrar de lleno a lo que es la situación de la paz. Entonces, voy a hablar un poco de un autor que para mí me parece muy interesante, que se llama Giacomo Maramau, que es un filósofo italiano, él es seguidor de la Escuela de la Historia de Conceptos del filósofo alemán Hans-George Gadamer y de Reifer José, y él habla en un libro que se llama Historia de la Secularización, Cielo y Tierra, Eternidad y Tiempo. Entonces, él habla de que hay una estructura dualista fundamental de Occidente en la modernidad, que es el cielo y la tierra. Él habla de que se nos ha impuesto esta visión de la separación entre el cielo y la tierra, y precisamente es una separación política. Cuando el Estado moderno surge, en el siglo XIV, en el siglo XV, es un proceso histórico, es un proceso histórico donde se van dando muchas cosas, pues fundamentalmente en Europa, de lo que hoy conocemos como el concepto de Estado, que aparece primeramente en Maquiavelo, en el siglo XV. Entonces, este concepto de Estado, pues se va diferenciando lo que es religioso, de lo que es propiamente la organización de un Estado, la organización social. Entonces, está en el mundo, lo temporal de todo el Estado, y tenemos lo intemporano, lo eterno, que son las cosas de Dios y de la religión. Entonces, para la Iglesia, la virtud, hay un concepto de virtud en la ética, pero para la Iglesia, ese concepto de virtud es un concepto de un sacrificio, un sacrificio que se debe hacer de la naturaleza, para merecer el cielo. Y es un concepto cristiano, que también lo denominan los musulmanes, que lo desprecian, de alguna manera, los de renal, o lo ven como secundario, porque la meta del humano es la trascendencia, esta trascendencia después de la muerte, pues es el reino de los cielos, no el paraíso. Entonces, sacrificar esta naturaleza humana en la arte, de esta trascendencia en un paraíso. Entonces, sigue diciendo, este pensador italiano, Marlamau, dice que bajo esta condición, pues la historia no debe ser vista como un círculo, como ese antiguo círculo que veían los griegos, que la historia es de manera circular, como son las estaciones del año, después de la noche vendrá el día, después del invierno vendrá el verano, después de la lluvia vendrá el sol, y tampoco es una lucha entre iguales que se planteaba en las democracias griegas, sino que, dice, la historia es una acción abierta hacia el futuro, una colonización del porvenir, es un concepto que tiene él, y señala que el cielo, para los religiosos, se convierte en historia, en futuro, en progreso. Entonces, la naturaleza y el cuerpo, sin cesar de oponerse, dejan de ser objetos de condena, y se hacen sujetos de conversión. Ahí están los conceptos cristianos y religiosos, que escritan también de alguna manera, sobre la visión que se tiene de la historia y del futuro, que se sacrifican en la raíz de esa trascendencia. Entonces, hay un concepto muy importante que se llama secularización, es un concepto moderno, y es un concepto también muy amigo, y que es una palabra que es un ideológico, que se creó en el siglo XVI, donde se habla en esta secularización del Estado, que es un lento proceso de afirmación de una jurisdicción precisamente secular, es decir, laica y estatal, sobre amplios sectores de la vida común, hasta los que no son administrados por la Iglesia. Entonces, este concepto se trata, el Estado moderno de expulsar a las autoridades eclesiásticas del dominio temporal, lo que hablaban también los jesuitanos, el dominio temporal y el dominio de Dios, las cosas de Dios y las cosas temporales. Entonces, el Estado moderno va fundando por que la Iglesia vaya, su espacio delimitativo de acción, se vaya a seguir poscribiendo a las cosas que no son temporales, no son sociales. Entonces, este Estado moderno, en el siglo XVII, se alza contra el poder precisamente de la Iglesia. Pero una cosa también importante de este concepto de secularización es que es ambiguo. O sea, es un concepto que no puede ser pensado como comentábamos ahorita, de blanco, negro, izquierdo, derecha, sino que es un concepto ambiguo donde se entremezcla, y esto es lo que yo veo también en el proyecto jesuita, que se entremezclan los intereses del Estado, de la monarquía española, de reinar con los españoles, con los intereses de la propia Iglesia, a través de estos sujetos, al poder del papal, que son la orden jesuita. Entonces, yo no veo, y esta es una de las partes interesantes que me gusta resaltar, que esta diferenciación, pues no sé si cuesta, o por una condición que hacemos los seres humanos de discernir, no de carbonar. Ah, esto es azul, esto es blanco, entonces si es blanco, no puede ser negro. Pero yo creo que estos conceptos, el barramado, por ejemplo, nos ayudan, el concepto de su secularización, a entender que los intereses se entremezclan en el Estado, del Estado y los intereses de la religión, aunque parezcan distintos, de alguna manera, tienen que, en este mundo, donde ambos coexisten, pues tienen que, tienen que estar interrelacionados. Entonces, dice el barramado, que los nacientes de Estado y Nación, en ese siglo XVII, pactaron, ¿no?, con una iglesia, una iglesia, dice, que desde hacía tiempo, ya estaba preparada, para asumir el papel, de legitimadora, o incluso, de coden, de tentadora del poder. O sea, la iglesia ya estaba preparándose, y, más que nada, esta orden, Jesuita, pues es uno de los últimos suspiros, ¿no?, desde el poder papal, por seguir aferrado a ese poder, que tenía en lo temporal. Entonces, de alguna manera, este es el contexto, en que, en que surge, este estilo de órdenes, que van a los confines, del mundo, ¿no?, que en ese tiempo, pues era la California, neoespañola. Este, también menciona, el barramado, que el mundo, es regido, por los principios, ¿no?, la autoridad santa, de los pontífices, la iglesia, y la potestad real, los reyes, la monarquía. Pero es interesante, porque, este primer estado, moderno, pues era monarquía, y al final de cuentas, cuando llegas, bueno, ¿de dónde surge la soberanía?, ¿no?, ¿por qué tengo que obedecer al rey?, al final de cuentas, te encuentras también, un referente teológico, porque Dios, lo eligió, porque Dios lo dijo. Entonces, este tipo de monarquías, pues, eran estado, nación y construcción, pero de alguna manera, el poder, su legitimidad, también venían, de un fundamento, del orden, que en este orden, pues sería, sería, sería Dios, ¿no? Este, entonces, menciona, Marra Pao, que se empieza a desquebrajarnos, con la secularización, el poder de la iglesia, pierde, su papel de garante, esencial del poder político, le llaman, y este, se siente libre, de las responsabilidades, que iba a ir directamente, a la espera religiosa, no, el estado, se empieza, a separar, aunque tenga un fundamento teológico, empieza a separar, de la iglesia, y ya para, para terminar este orden de ideas, pues, hay dos, dos conceptos, dos veces, que traen, parecen importantes, está nuestro autor, muy importante, que también es historiador, y filósofo, que se llama Mark Ross, y este autor, señala, pone de manifiesto, dos paradojas de la secularización, este concepto, del que estamos hablando, dice que, esta secularización, cambia el signo, de todas las lecturas, tácitamente teológicas, o ingenuamente lineales, lo que hablábamos ahorita, de no estar viendo las cosas, de una manera total, o teológica, como le llaman, o ingenuamente lineal, o sea, vámonos, por aquí, sino que también, este, el camino, del estado moderno, pues, como hablábamos ayer, también, de los, de los indígenas, de California, también hay evoluciones, también hay regresiones, no, todo es una línea recta, una ascendencia, hacia algo mejor, sino que también, la humanidad, tiende a, a la barbarie, tiende a, a estados de regresión, y para muestra, las guerras, que se siguen haciendo, en el mundo, no, que es una, forma, bárbara, de relacionarse, cuando tenemos la política, tenemos la ética, tenemos, y no, preferimos matarnos unos contra otros, no, entonces, de alguna manera, este implícito, esta regresión, esta incursión, esta violencia, no, que ejercen, los estados, que tratan, legítimamente, de monopolizar el poder, o, las bandas delictivas, que de alguna manera, también, es, violencia, no, como lo estamos viendo, en nuestro estado, en estos momentos, bueno, las paradojas, de la secularización, son, son dos, dice, dice, Marcos, no, la primera paradoja, de la secularización, se presenta, como una contrafinalidad, le llama él, dice que la iglesia, es un efecto perverso, eh, que pretende, romper, el estado, este efecto perverso, de la iglesia, pretende, romper, el monopolio, de lo sagrado, que estableció, la religión, señala, que la iglesia, a través del Papa, Gregorio séptimo, busca anular, el valor sacramental, de la unción, de los reyes, o sea, empieza a decir, bueno, pues si me vas quitando poder, como iglesia, pues yo también voy a decir, que tu poder, de monarca, no es el eje de Dios, no, entonces, vamos a ver, ya como nos toca, entonces, cuando el poder del Papa, se pone frente a frente, con las monarquías, europeas, ¿no? Intentando, reafirmar, la suprema, la suprema autoridad, papal, sobre el poder, real, de las monarquías, y bueno, la segunda paradoja, que al final, el maruloso, señala, que el conflicto, que en este conflicto, se pone de manifiesto, una diferenciación, no se pone de manifiesto, una diferenciación, sino más bien, un juego de espejos, le llama, es como una metáfora, de Blois, ¿no? Dice que es un juego de espejos, en el que uno, la iglesia, tiende a asumir, las prerrogativas, del otro, ¿no? El Estado, entonces, es un juego, en el que, la iglesia no quiere ser iglesia, y el Estado, no quiere ser Estado, sino que, se entrelazan, porque, tanto se necesita una, como el otro, para autoregitimarse, entonces, empiezan, cada uno, a incidir, en el área, del otro, ¿no? Y, 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 uno, la iglesia se estataliza, o sea, asume un poder centralizado, y una racionalidad burocrática, ¿no? Que es la del Estado, y, por otro lado, el Estado, o el gobierno, se eclesializa, ¿no? Esta palabra, es aumentando, las características, sacrales, y ritualizando, los propios procesos, ¿no? Entonces, con esta parte, yo termino, lo que les quería comentar, sobre el Estado, para, para ver un poquito, con esta introducción, ver un poquito, el orden de ideas, en el que se plantea, esta tesis, ¿no? del, del proyecto político, de los jesuitos, porque por ahí, me comentaban, ah, es que no es un proyecto político, o sea, ellos eran religiosos, y querían salvar la sala, sí, pero, esa era, de alguna manera, una razón trascendental, pero para llegar a razones trascendentales, o ideales, ¿no? Que en la ética, se plantean los ideales, necesitas, para llegar a esos objetivos, pues necesitas cruzar un camino, entonces necesitas, por más sublime que sea tu objetivo, voy a salvar las almas, a muchos pobres, que el diablo los tiene sometidos, sino, por más trascendente, o que le quieran poner flores, a su objetivo final, de alguna manera, tienes que transitar por el, largo valle, de la socialización, Y de la, de la, de la, de la, mundana, ¿no? Entonces, eh, no, no se trata tampoco de, de hablar mal de la iglesia, o de las cuestiones religiosas, simplemente poner, en su punto, ¿no? Que, que estos hombres, Salvatierra, Quino, Piccolo, Guillén, este, eran también, no eran, no eran, este, pues no eran santos, no eran ángeles, que bajaban del cielo, a catequistar tampoco, tampoco, no podían hacer esa, esa posición, sino que eran hombres también, que hacían políticas, y que obedecían, a una política, que al final de cuentas, le costó la expulsión, una política papal, de obediencia, y un poder papal, que estaba luchando, a su vez, con unos estados, por el poder, el poder real, el poder temporal, y el poder, en esta tierra, entonces, eran las emergencias que tenían, y de alguna manera, ellos también tenían que hacer política, para convencer al soberano, de que estaban obedeciendo, sus órdenes, y de que estaban también, de alguna manera, ayudando, a su reino, a progresar, en su territorio. no sé si, bueno, vamos a, a pasar a otra parte, de la, la tiga, que, pues, son unas imágenes, no de, de la, de la paz, y de algunas zonas, este, de la paz, esta es, a norte de la paz, son los llanos, cerca, entre los llanos, de la magdalena, y, 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 la sierra de la gigante, aquí al norte, al norte de la paz, quiero hacer una revisión, rápida, de, la importancia, de la paz, como, como lugar, ¿no? como, como un sitio, donde, los occidentales, los españoles, los españoles, llegaron primeramente, a la península, entonces, quiero ver un poquito, de las dos expediciones, una de Cortés, y la de, y la de Quino, para, ya después, llegar, a la fundación, de la misión, de nuestra señora, de la paz, a Irapí, si le puedes dar, por favor. Bueno, esta es la expedición, de Hernán Cortés, porque es el primer, contacto, te agradezco, con el mapa, que es muy bonita, el primer contacto, que tuvo California, con, con el hombre, occidentano, con los españoles, y fue precisamente, la paz, que, bueno, fue pichilinque, esa es otra, te dice que yo tengo, no, la verdad, absoluta, pero, leyendo a los cronistas, Antonio de Herrera, a López de Gómara, a Belanda del Castillo, pues, podemos, asegurar, de alguna manera, hipotecizar, que la llegada, de Jorge, se dio, en lo que era ese puerto, de pichilinque, ¿no? Esta es la segunda, venida de Cortés, cuando llega a Cortés, deja a los, el 3 de mayo, de 1935, deja a unos soldados, en la paz, bueno, cuando usted habla de la paz, me está refiriendo, al puerto, de pichilinque, los deja a los soldados, y se va, a la contraposta, sin aluncia, a buscar bastimento, en esta, segunda, llegada de Cortés, a la paz, unos meses después, yo creo, que debió ser, en diciembre, o a finales, de 1535, o muy a principios, de 1536, porque menciona, el noroeste, que no lo dejaba, de hecho, usa esta, esta ruta, porque él sabe, que tenía que ir hacia acá, pero el noroeste, que sopla muy fuerte, en invierno, en el vuelco de California, a Cortés, le impidió, llegar al canal de San Lorenzo, lo que le llaman, que es esta parte, entonces, Cortés lo que hace, es acercarse al cerrado, y, baja, baja para que la, la muralla, de la serranía, del cerrado, lo proteja del noroeste, entonces, Cortés baja, y se le empieza a acabar el agua, y tiene que bajar, por esta parte, para las que están aquí, al sur de, cerrado, y aquí, hay una playa, y ahí encuentra, agua, se dice que cantaron, los equipos de agua, y todo eso, menciona el cronista, y a los Cortés, otra vez, regresa por donde vino, porque el noroeste, estaba muy fuerte, y no lo dejaban, atravesar directamente, por el canal de San Lorenzo, regresa a Cortés, se cae un poquito aquí, hay unos arrecitos, que hay al norte, cerrado, puede sacar la nave, y aquí se le acaba el viento, dice, se le acaba el viento, y echa, echa en, este, echa de menos el viento, porque dice, según la relación, poco más, que el viento hubiera durado, y en 15 minutos, yo hubiera estado ya, viendo a los soldados, que dejé, entonces, si hubiera durado 15 minutos, más el viento, y ya hay a Cortés aquí, pues hubiera visto los soldados aquí, no creo que hubiera cansado, ya verlos hasta acá, hasta la parte, por eso, es parte de la hipótesis, que Pichilingue, es, el lugar, es Santa Cruz, el lugar que, cuando le llamo Santa Cruz, entonces, le sopló un viento a Cortés, y logran cruzar, este canal de San Lorenzo, y esta isla, le llama San Miguel, esta es la isla de las Perlas, el Espíritu Santo, y habla de una isla, San Cristóbal, que muchos creen, que es la isla, partida, pero si no tiene una referencia, y vienes por aquí, por la zona de la Cortés, no hay, no hay forma, de que tú puedas ver, que hay una isla, que se llama Partida, que está, al norte del Espíritu Santo, tienes que acercarte, prácticamente, muy, 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 este, cercano, tienes que estar, a esta parte, para darte cuenta, que hay un pequeño canal, de solamente unos cuantos metros, que separa la isla Partida, del Espíritu Santo, entonces, también otra hipótesis, es que esta isla, San Cristóbal, que decía Jópez, pues es, la isla de San José, definitivamente, que uno la puede ver, si estás aquí en La Paz, y vienes hacia el norte, aunque son como 90 kilómetros, puedes ver perfectamente, cómo está, la Sierra del Pechudo, ves un canal, y ves la serranía de San José, perfectamente, en un día, bien despejado, y con condiciones, propias, puedes alcanzar a ver, desde el malecón, puedes alcanzar a ver esta parte, entonces, mucho más, si estás por aquí, por esta zona, lo que sí es imposible, es delimitar, que hay dos islas aquí, solamente hay que estar en esta parte, de aquí, en mitad de la, de la Bahía de la Paz. Y bueno, este, como mencionaba ya el maestro, le dije, pues es importante, porque es el primer contacto que tiene, este, la California, recibe el nombre, se postan mapas, y es reconocida, ¿no?, a través de, de la Nueva España, si la delante, por favor. Y bueno, esta es, nada más, una imagen, ¿no?, que, que este, de Pichilín, siguiendo un poquito, con lo que dice el corte, ¿no?, sabemos que, esta parte de la isla, pues es una, lo hizo el hombre, ¿no?, hace 40, 50 años, cuando se conectó la isla, a San Juan de Pococeno, con Pichilín, propiamente, pues se hizo esta, esta parte, ¿no?, donde está, se unió a tierra, la isla, pero en tiempo de cortez, él menciona perfectamente, que entró en un canal de dos lenguas, que entró en un canal de dos lenguas, y por estar bajando la marea, quedó encallado, y estuvo a punto de, de perder toda la mercancía que traía de Sinaloa, para sus muchachos, que estaban, que estaban en la costa, entonces podemos ver que, que Pichilín, pues es una zona, muy complicada, ¿no?, este, sin agua, sin muchos recursos, nada más tenemos un manglar, por ahí, donde están, creo que es una instalación de la Guaso, entonces, este es otro hipótesis, ¿no?, de que, de que Cortés, estuvo aquí, en esta parte, porque describe una isla, que está muy cercana, dice, está una isla, a menos de media lengua, de la tierra, entonces, obviamente, no es el Mojote, ¿no?, el Mojote ya lo tenían bien identificado, la única isla, que está como a media lengua de tierra, pues era la isla San Juan, en el museo, ¿no?, por eso, es la idea de, de Santa Cruz, en Pichilín, es, primer contacto, con la paz, ¿verdad?, y bueno, este es el primer mapa, que hace el rancón es, de California, es un mapa de 1537, más o menos, es el primer mapa, que pone California, en los ojos del mundo, luego, que es un mapa, pues de alguna manera, que se pudo reconocer, la parte sur, y acá tenemos las latitudes, están más o menos, exactas con lo que es la realidad, ¿no?, los 23 grados, de la región de los Cabos, y la paz, un poquito de los 24, que en realidad estaría por aquí el 24, pero es que es prácticamente exacto, aquí vemos esta isla, ¿no?, como la señala Cortés, vemos como la isla de Perlas, que el Espíritu Santo del mapa, está muy separada, de la Santa Cristóbal, y yo digo que es, San José, la actual San José, porque vemos aquí la punta del Mechudo, donde cierran, la gran bahía de la Paz, que tiene 80 kilómetros, desde el Mechudo hasta la Paz, y con este viejito, que es el Mojoto, entonces, esta es una expedición por tierra, que hizo Cortés también, reconociendo la nación, prácticamente la nación huaycura, esta expedición que hace Cortés, manda a los capitanes, y nos dice que tienen que subir los ancones, un ancon y dos ancones, y después que se metan hacia tierra, Francisco de Uribe, que es un capitán de Cortés, en 1539, cuando Cortés nos manda, a descubrir la corte occidental, de California, él describe, que estuvieron, en una vea, de Maclares, y Lagunar, que muy posiblemente, alcanzaron a llegar, al sur de lo que era, Bahía Magdalena, pero como no encontramos dos misiones, se internaron otra vez, en la, en la parte del centro, de lo que sería, centro norte del municipio de La Paz, bajaron costeando, y subieron otra vez, hacia La Paz, Santa Cruz, Santa Cruz que es, que es Pichirí, y aquí vemos por ejemplo, la región de Cabo San Lucas, que se llama la Punta California, y, el puerto de San Bernabé, que es San José, está también, bien delimitado, y vemos como se, ellos creían, que estaba abierta, la península, si vemos un mapa actual, pues si es cierto, después del tronquito, del Istmo de La Paz, pues el municipio de La Paz, se abre hacia el norte, entonces, ellos tenían esta perspectiva, pero ya no, ya no ponían más, porque obviamente no, no este, no llegaron más allá, de esta parte, de lo que es actualmente, el norte del municipio de La Paz, es una referencia, de lo que es la paz en la historia, no la importancia que tiene, Bueno, ya para pasar un poquito, a lo que es, los misioneros, mis mitas, yo quiero también hablar, me gusta mucho la ecografía, pero también me gusta, a veces un poquito la poesía, cuando llega, después, el otro gran expedicionario, de La Paz, que es el padre, Francisco Eusebio Quino, cuando llega, a la Nueva España, llega presidido, de una gran fama, porque Eusebio Quino, pues era autofógrafo, era científico, y, había, publicado algunas cosas, que habían llegado, hasta la Nueva España, y Sor Juárez de la Cruz, otro personaje, muy importante, en la cultura, neoespañola, estaba al tanto, de los escritos, que hacía el padre Quino, incluso tenía, algún texto, del padre Quino Sor Juana, entre sus obras, que leía, con su extraordinaria mente, entonces, Quino, era protegido, del Virrey, de la Laguna, que en ese tiempo, era el Virrey, de la Nueva España, en el 681, que llega, a la Nueva España, entonces, Sor Juana, cuando llega, Quino, a la Nueva España, pues describe, describe, este, un, un poema, que esta es la parte final, dice, todo el conocimiento, todo lo humano, se estuvo oscuro, sin que las mortales plumas, pudiesen ser, como el ufano, y caros, de discursos racionales, hasta que el tuyo, Eusebio soberano, les dio luz, a las luces celestiales, Sor Juana, también estaba inmersa, era religiosa, estaba inmersa, en estos asuntos, de la, de la literatura, y de la teología, pero también, reconocía, la calidad científica, de Eusebio Quino, ¿no? Entonces, le hace, este tipo de homenaje, incluso tuvieron, algunas, algunas conversaciones, Quino, se confronta, con Sigüenza y Gófora, que era otro, jesuita, que fue expulsado, de la obra, después readmitido, y Sigüenza y Gófora, escribe sobre los, una disputa, hay disputa muy interesante, sobre los cometas, un cometa que pasó, en esos tiempos, en 1680, y Quino lo vio, antes de embarcarse, para la Nueva España, allá en España, entonces, es sobre el cometa, que escribió Quino, y se lo refuta, Sigüenza y Gófora, en México, y hay una disputa, muy interesante, ¿no? porque, tienen dos versiones, diferentes, sobre la cosmología, de esas épocas, bueno, yo quería, nada más, simplificar, lo que escribe, un humanista, en toda la expresión, como Sor Juana, hace bastantes años, como recibe aquí, en México, y como lo tratamos hoy, aquí, en México, adelante, por favor, gracias, bueno, hace unos días, me dio la bastida, un filósofo, mexicano, que es, es de los mochis, ¿no es cierto? y es el actual director, de la Academia Mexicana, de la Lengua, le tocó contestar, el discurso, de ingreso, a la Academia Mexicana, de la Lengua, de un señor, que se llama, que se llama, que se llama, este señor, habló, muy ilocuentemente, de la disputa, que les platicó, entre Quino, y Sigüenza y Segunda, sobre los cometas, pero, Jaime la Bastida, dice unas cosas, que a mí me parecen, bastante lamentables, sobre Quino, ya hemos advertido, en las palabras leídas, contra dulce, la oposición que hay, entre un discurso científico, racional, como el de Sigüenza, y otro, el de Quino, retrógrado, o suma, Sigüenza, mide el tránsito, el cometa en grados, lo observa por medio, del telescopio, Quino, en cambio, lo mide en palmos, es obvio, que los de mamá, así que hace, como un imbécil, trata, sin hacer uso, de ningún instrumento, con los ojos limpios, o sucios, mejor dicho, Quino posee, la mentalidad, del misionero, llegado a la Nueva España, en el curso, del siglo XIV, no me equivoqué, así está escrito, siglo XIV, y no la actitud, moderna de Sigüenza, formado, en las teorías, del copérnico, Kepler y Galileo, por esto, no es extraño, que despliegue su trabajo religioso, en las zonas áridas del occidente, en Sinaloa, Sonora, y California, El presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, expresándose en estos términos, de Eusebio Quino, hoy en México, ¿sí? Y aparte, es muy intenso, no me ayude, compadre, en el noroeste de México, ni siquiera hay una empatía, por la obra, de Quino, en el noroeste de México, sino que es, plenamente, duro, y maneja este discurso, que a mí me parece, el cuadro, de separar, lo que es científico, de lo que es religioso, no se vale, porque Quino, de alguna manera, también estaba haciendo ciencia, o Aristóteles, acaso, tenía un telescopio, cuando observaba los cometas, cuando observó el cometas, que hoy se llama cometas Halle, no lo tenía, y era retrograda a Aristóteles, en esa base, la lógica, inventó la ética, inventó la estética, la política, es un concepto de Aristóteles, entonces, era retrograda a Aristóteles, por no tener telescopio, o sea, a mí me parece, bastante lamentable, que el presidente de la Academia, que gana la lengua, se exprese, así de Eusebio Quino, por no tener telescopio, entonces, a mí me parece una barbaridad, pero, vamos midiendo, entonces, a mí me parece retrograda, vemos a Sor Juana, como recibe a Quino, festivamente, hace cientos de años, doscientos, trescientos años, y como hoy en día, retrogradamente, hablamos tan pobremente, de una persona, que vino a, a trabajar, a México, y a crearlo, como nos platicaba el maestro, este concepto, de lo que fue la mexicanidad, el primer, este concepto, que anduvo por ahí, en el aire, de la Nueva España, de lo mexicano, bueno, ya pasando, el resto de Quino, adelante, quiero comentarles, un mapa, que hizo, retrograda Quino, como le llaman, acá iba a la vestida, ¿no? Este mapa, es el que elabora, Quino, cuando llega, a la paz, ¿sí? Este, aquí podemos ver, la parte que ellos reconocieron, yo hice los huaycumas, los huaycumos, y aquí vemos que dice, nuestra señora, el real de nuestra señora, de Guadalupe, así de llamó Quino, a la paz, cuando llega, en 1683, por los donos, y Antillón, ¿sí? Y ya después, por lo que todos conocen, sabemos, que Otondo y Antillón, por querer castigar a unos huaycuras, les dispara unos cañonazos, y mata a tres, entonces se sublevan, los huaycuras, y tienen que salir, Quino y Otondo y Antillón, hacia la costa de Sinaloa, muriéndolo, pero ya después, insisten, en regresar, a California, y fundan acá, de acá lo vemos, el real de San Bruno, que está en esta parte, de aquí, que es el real de San Bruno, y abajo, pues, el área de Loreto, y esta es la isla de Carmen, esta es la isla de San José, esta es la isla de Espíritu Santo, y esta es la isla de Cerrado, y aquí dice, los coras, entonces, veamos como Quino, en los pocos tres meses, que estuvo en California, en La Paz, pudo delimitar, el área de los coras, y el área de los huaycuras, ya que la llamó, los tibidíes, y Quino, se empezó a dar cuenta, que en La Paz, había muchas, eh, etnias, y que estaban, de alguna manera, confrontadas, es que era un lugar, bastante complicado, pues lo complicó, más o tondo, con esta situación, del cañonazo, y Quino, se va percatando, de esta enemistad, entre las bandas de California, y empieza a ser, un personaje neutral, acuérdense que Quino, pues no venía, en plan de misionero, sino que venía, en plan de cosmógrafo, ¿sí? Entonces, no era, realmente, su, 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 objetivo misionar, pero, se va percatando, ¿no? de este asunto, que se dice, ah, bueno, pues entonces, puedo ser como un mediador, entre los California, ¿no? para, para poder, empezar a, y empezaron a, aprender la lengua, ¿no? Ella andaba, hizo todo, ¿no? en su diario, ella andaba aquí, ¿no? con el padre Goñi, atrás de los, de los indios, escribiendo, a ver qué decían, para aprender la lengua, y tener un vocabulario, que fue el vocabulario, que hicieron en San Brugo, y que después, le sirvió a Salvatierra, para entender, empezar a entenderse con los, con los chingidos, adelante. Bueno, esto es un acercamiento, del mapa, de, que elaboró Quino, ¿no? No tenía, telescopio, pero tenía buena masa, ¿no? Y aquí está la isla de San José, la isla de Víctor Santo, aquí está el gran, de Nuestra Señora de Guadalupe, que es La Paz, le llamó acá a la provincia de la eternidad, dos vaicuras, dos tibidies, y la isla de Cerrado, ¿no? Antes de que llegara Quino, llegó otro, otro conquistador, y fue el que nombró las islas, se puso el mundo. No recuerdo bien el nombre de esa persona, capitán Otega, el ingenioso Francisco de Ortega, le llamó a Mario Cortina, eso es el que le puso los nombres, este. Y bueno, vemos cómo Quino sí delirita, por ejemplo, la Sierra de la Giganta, aquí la vemos, los cerritos, aquí vemos la Mijachila, entonces realmente, este, y acá todavía deliria un poco, la costa del Pacífico. Entonces está muy interesante lo que, lo que cartográfico Quino, de La Paz, adelante. Y bueno, quiero hablar un poquito sobre, propiamente, el proyecto de Salvatierra en La Paz, ¿sí? Ya sabemos que llega a Salvatierra, en 1697, a Loreto, funda el Real, el de Loreto, y Salvatierra, fue un poquito también, este, fortuito, ese asunto, ¿no? Porque, realmente llega a San Bruno, pero, eh, tienen dificultades en la Real de San Bruno, porque no hay agua, llegan en una, en una, en una época de sequía. Entonces la California tiene ese problema, ¿no? Que cuando hay, cuando no hay, cuando no hay. Entonces ahí hay, que yo veo mucho, por ejemplo, lo acaba de pasar en 2014, en 2015, y en 2016 ya llueva menos, entonces la tendencia, por ejemplo, es que llueva menos. Entonces cuando llueve, llueve, y cuando no llueve, pues, entonces ese problema tenían, también los, los misioneros, les tocaban años muy buenos, y a veces les tocaban años muy malos. Entonces Salvatierra, llegan a un año malo de lluvia, en esa parte de la península, y tienen que bajar, y un capitán que traía con ellos, se acuerda, que hay un lugar muy bueno, un poquito más al sur, que le llaman la vallera de San Dionisio, y pues, ahí establecen, nuestra señora, la misión de Nuestra Señora de Loreto. Entonces ya cuando pasa el tiempo, Salvatierra, y empiezan también los años malos, todo este proyecto, de los misioneros jesuitas, y tienen que, dejar de fundar misiones, fundan Loreto, fundan San Javier, fundan Santa Rosalía de Muleje, fundan San Juan Malibar de Ligüí, que es la zona circunscrita, alrededor de Loreto, como cerrando un poquito la pinza, que también como dice el doctor Altable, otro gran escritor sobre la obra jesuita, maestro de la Universidad del Estado, también para defenderse, porque batalló mucho Salvatierra, guerrearon, tuvieron problemas con los, con los laimones que le llamaban, y la gente de Loreto, porque también le hicieron la guerra, no fue tan fácil, o sea, no solamente los pericubes eran bravos, también los, también los cochimiles, los huacuras tenían lo suyo, entonces, batalló mucho en establecerse Salvatierra, e inmediatamente cuando se estableció, y llegó Pícolo, lo mandó a San Francisco Javier, lo que le llamaba Salvatierra, al riñón de la California, a la Sierra de la Gigante, para que busquen un lugar más propicio, porque también se dan cuenta, que en Loreto falta el líquido, el agua, entonces, pasan los años, y Salvatierra empieza a tener problemas, precisamente, estos problemas que hablamos entre el Estado y la religión, los intereses del Estado, pues se contraponen los intereses papales, de alguna manera, y empieza a haber conflictos, Salvatierra tiene que salir de California, y deja al padre Pícolo aquí en California, y empiezan a llegar también otros, otros misioneros, y lo interesante aquí, es que por ejemplo, en 1705, cuando el reino de los regresos, que hace Salvatierra, pasa por la paz, pasa por la paz, y Salvatierra siempre estaba convencido, que la paz era un enclave importante en el sur de la península, y les decía a los misioneros, y el mismo en las cartas, mencionaba que no había que dejar enemigos a las espaldas, para no afectar los intereses del rey, y de Dios, hablando siempre, en los dos términos, Salvatierra, muy político, estos enemigos a la espalda, pues eran los californios no convertidos, o sea, también, los jesuitas tenían un concepto, de amigo y enemigo, en lo que hablaba, por ejemplo, un escritor muy, 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 controversial, que se llama Carl Smith, que hablaba que en la política, nada más hay amigo o enemigo, no hay de otro, es un concepto muy, este, muy crudo, de ver las relaciones políticas, pero, de alguna manera, vemos también esta relación en los jesuitas, si te conviertes, si te dejas, y si eres, te lo conviertes a la religión, eres amigo, pero mientras seas, no convence, y no seas cristiano, vas a ser enemigo, entonces, estos conceptos, si los tenían, muy claros, Salvatierra, y no son conceptos, este, religiosos, son conceptos meramente, meramente políticos, entonces, es un poquito lo que, lo que les quiero expresar hoy, y bueno, estas misiones, ya se hicieron, en el sur de la paz, en la parte de la Sierra de la Antiganta, al norte de la paz, cerca de la misión, de los, de los dolores, de Chillán, adelante, por favor, esta es, cerca de los dolores, de Andillán, que es dentro de la, de la Sierra de la Giganta, adelante, esta es la, misión de San Luis Gonzaga, un poquito, al rote de donde vivimos ahorita, y esta es una misión, que se hizo, mucho después, de 1737, donde estuvo, el famoso, inquieto Vega, adelante, y pues esta es, de la misión, de todo santo, al sur de la paz, adelante, y pues esta es la paz, la del puerto, el puerto de la paz, quiero ahora pasar, a, como se, realizó la, la misión de la paz, como se, como se trabajó, para, jugar la misión de la paz, adelante, si un poco, este es un mapa, de presupuestos, de pelea, por el pobre Juan, pero bueno, se entiende, nadie es perfecto, entonces, aquí tenemos, Loreto, las misiones, la señal de con, con una, una arbolita ahí, amarilla, acá tenemos Juan Loreto, aquí está la misión, de San Juan, Mariván, de Ligüí, esta es la de San Luis Gonzaga, en este círculo, está, los dolores a Paté, al norte, de la, de la, la parte más, este, norteña, de la San José, está en Frentito, y acá está otra misión, que es la misma de los dolores, nada más que la remitieron a tierra, acá tenemos a la paz, Santiago, Todos Santos, y San José del Cabo, bueno, las primeras entradas, que se hicieron, a fundar la misión de la paz, se hicieron, en 1719, por el padre Clemente Guillén, Clemente Guillén, era un padre zacatecano, que llegó un poco antes, a California, y era un hombre, que le gustaba mucho, la geografía, y era un explorador, era de las más grandes virtudes, del padre Clemente Guillén, para estas fechas, cuando Guillén empieza a buscar, salidas hacia el sur, de las penínsulas, ya había muerto Salvatierra, Salvatierra estuvo en 1705, y estuvo en 1716, en la paz, pero lo curioso de esto, por ejemplo, ya nos terminé de contar, en 1705, cuando Salvatierra viene, de Matanchel, y pasa por la paz, se llevó a un hombre curas, y trae al padre Jaime Bravo, que es muy importante, les vamos a ver por qué, trae al padre Jaime Bravo, de la contraposta, pasa por la paz, se lleva a un hombre curas, y se va a lo reto, entonces, a estos hombre curas, les enseña, la religión cristiana, y pues como todos, les da pozoritos, los apapachas, les enseña, las virtudes del cristianismo, a salir de su barbarie, a sacarle el chamuco, como dicen, y entonces, pues, de alguna manera, los amoldan, la cultura occidental, la cultura cristiana, y en 1706, ahí va como, y como que los sueltan, a la bahía de la paz, así como que, vayan, y ya, juntarse con sus, con sus compañeros, con su etnia, entonces, la intención de Salvatierra, era, porque sabía, del agravio, que había hecho, todos dos años antes, sabía que los huaycuras, y que era una zona de disputa, también la paz, no solamente estaban los huaycuras, estaban los huichitíes, estaban los pericúes, o sea, había varias, varias sedias, entonces, para que, ellos le platicaran, a los demás, habitantes de la bahía de la paz, pues, para bienes, que le habían hecho, los padres jesuitas, entonces, que no eran malos, empezar un poquito, a, a calmar, a calmar, el asunto, entonces, también, en el 716, Salvatierra, vuelve otra vez, intentan, entrar a la paz, llegan, y, traen otros, huaycuras que se habían llevado, e intentan, hablar con unas huaycuras, precisamente, entonces, las huaycuras salen huyendo, salen corriendo, porque las encuentran aquí, en la bahía de la paz, y, unos indios, que traían ellos de Loreto, las corretean, entonces, por la fuerza, las retienen, entonces, dice, esto lo practica Miguel Benérez, que Salvatierra se enoja mucho, porque no era el plan, pues, él les había dicho, a los huaycuras, que si las huaycuras corrían, que no los siguieron, para no molestar, entonces, Loreto no hicieron caso, este, como vieron que eran mujeres, ahora sí que las corretearon, Salvatierra se molesta mucho, y Salvatierra prevé, que van a tener problemas, por esa situación, y se vuelve a ir a Loreto, pero siempre estuvo, Salvatierra con la idea, de fundar, una misión en la paz, ¿sí? Entonces, también, aquí surge otro, otro padre muy importante, que Salvatierra le llamaba, el Atlante, ¿no?, que es el Juan de Ugarte, el rey, que fue muy importante, para la misión, de la paz, Juan de Ugarte, un personaje, también, muy importante, políticamente, porque era muy prudente, era una persona, que, no aplicaba, a rajatabla, los, preceptos, religiosos, incluso decía, Juan de Ugarte, si, los, californios, quieren guerrer, quieren pelear, entre ellos, déjenos que peleen, si quieren bailar, si quieren comer tal cosa, déjenos que lo hagan, mientras no ofenda, a nuestra, santa iglesia, o a nuestras creencias cristianas, hay que dejarlos, hay que darles, un poco de, de libertad, de acceder, porque no podemos llegar, de golpe, a imponerles, nuestras creencias, entonces, esto le ayudó mucho, a Juan de Ugarte, en la misión de San Javier, y en otras entradas, que hizo hacia el norte, entonces, Juan de Ugarte, es un personaje, muy, muy importante, también, en la misión de la paz, porque él, sabía de esta intencionalidad, de esta búsqueda, de un enclave, como Loreto, una clave, al sur, y esa clave, era una cabeza de playa, como le llaman, en los conceptos militares, que sería la paz, para poder, acceder, desde esta cabeza de playa, a la nación, Huaycura, y a la nación, Perihue, al sur, de la península, entonces, Guillén, es ordenado, por Ugarte, que empiece, también, a buscar, lugares, en la costa, occidental, en el pacífico, californiano, porque, al reír, de España, a través del virreír, le interesa, que esta costa, tenga alguna población, neoespañola, o alguna misión, porque la nado, de China, o la nado de Filipinas, que hacía el torneviaje, desde Acapulco, por todo el pacífico, hasta Filipinas, después subía, por el mar de Japón, bajaba exactamente, al norte, y costeaba, por lo que era, lo que le llamaban, el puerto de Monterrey, cerca de San Francisco, y bajaba costeando, toda la California, y como era un viaje, muy pesado, empezaban a padecer, los marineros, empezaban a padecer, problemas de salud, y a cavarseles el agua, entonces, buscaba, el rey, y el virrey, eso desde tiempos de Quino, esto ya era una idea, que tenía, la corona española, estas ansiadas, misiones, en la costa occidental, que nunca se pudieron dar, al final de cuentas, no se pudieron dar, hasta allá, hasta California, la oiga California, norteamericana, porque no había las condiciones, climáticas, ni de agua, y este mapa, me pareció interesante, porque, vean las nubes, este antiguo, este ayer, perdón, ayer llovió, en algunas partes, del sur de la Paz, y el norte de los Cabos, y vean como las nubes, siempre están sobre la sierra, son nubes de efecto orografico, que le llaman, cuando llueve el aire marítico tropical, en verano, a la península, pues este aire húmedo, asciende a través, cuando se encuentran las montañas más altas, que aquí está la giganta, la sierra de la victoria, perdón, la sierra de la laguna, y la victoria, y acá está la giganta, empieza a subir, y se le se condensa, y crea la nubia, que es la de nubia, por eso las partes mayores del estado, pues, son las más altas, los de montaña, entonces, pues, aquí, aquí se creaban los ovas, en la parte de esta, entonces, acá, vemos cómo no hay nubes, porque no hay ese efecto orografico, porque es una zona plana, los llanos de Jiray, y toda esta parte occidental, la base es una zona muy plana, entonces, vemos cómo no hay, no va a haber, la poca agua que cae, en verano, pues, no es suficiente, más que en esta parte, y bueno, Guillén hace un primer viaje, este es el camino real, el camino, que hizo Clemente Guillén, en 1719, bajó por esta parte, de su misión del Iwi, baja aquí del Iwi, y esta, 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 esta ruta la traza a James Arra, en un importante libro, que se llama, una expedición al corazón de la nación, fue una muy, muy, muy importante, esta obra, creo que, una de las más importantes, que ha surgido sobre la obra, de los que sueltan en los últimos años, en California, entonces, yo copié, más o menos, la ruta que hizo Arra, como baja Guillén, con el capitán del presidio, que era Lorenzo, Rodríguez, 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 Rodríguez Lorenzo, Rodríguez Lorenzo, perdón, sí, con el capitán Rodríguez Lorenzo, y bajan a esta parte de aquí, y bajan precisamente buscando un puerto, o un lugar donde, puede hacer una misión en el Pacífico, y llegan aquí a esta parte, que le llaman Santa María Montalena, que también aquí hay cuestiones interesantes, que, que por esta parte de aquí, cerca de la ruta de Santa Rita, un celadón o centinela, en la noche se volvió loco, comenta Guillén, que empezó a ver fantasmas, entre los arbustos, y empezó a disparar, y ella se paró, y dijo, oye, ¿qué pasa? Todos que vi fantasmas, le dice, el centinela, le dice, no, ya lo manda a descansar, y pone a otro, y le dice, este amigo anda medio mal, y sucede que en la mañana, cuando despiertan, dice Guillén, que van avanzando, y encuentran rastros de sangre, entre los árboles, entre los arbustos, entonces se quedaron preocupados, porque quedó la idea, de los fantasmas que hay, esto es centinela, y luego, y le llamaron a ese lugar, a esa ranchera, llevaron Santa Ana, en España, y así pasó, a la historia, en el diario de Villa, este lugar, cerca de lo que es Santa Rita, de hecho, esta parte, es el corto de Santa María Magdalena, es donde desemboca, un arroyito, que pasa por Santa Rita, y cae en los pies, hoy es Puerto Chale, ya entre los 10 vistas, de los reyes, como tú, y la paz, y bueno, Guillén, en 1719, hace este viaje, entonces Guillén, empieza a explorar, lo que es la nación, Guaycura, ya después, en 1720, se organiza, y Juan de Ugarte, junto con Jaime Bravo, que había sido Jaime Bravo, desde 1705, lo había tenido, Salvatierra, como, ahora sí que como dice, como que repartía el queso, era el que estaba encargado, de la bodega, en Loreto, entonces Jaime Bravo, pues tenía un papel importante, no tanto como religioso, sino como administrador, entonces ya después, en 1717, recuerden que cuando muere Salvatierra, el que va con Salvatierra, es Bravo, entonces Bravo, es el que llega, con el virrey, y Bravo, se queda, en la Nueva España, se ordena sacerdote, y regresa, entonces ya cuando regresa, el ordenado como sacerdote, Juan de Ugarte, en 1720, le dice, bueno, ahora sí, ya puede ser misionero, entonces, se organiza, y Juan de Ugarte, junto con Jaime Bravo, y para esto Ugarte, ya lo había planeado, porque había bajado, mucha madera, los huérigos, huérigos, que le llaman, y había construido, el triunfo de la Santa Cruz, la, la holandra esta, y baja, el Juan de Ugarte, con Jaime Bravo, en 1720, bajan de Loreto, llegan ahí a San José, llegan ahí al Espíritu Santo, y llegan, porque saben, que en estas islas, están los periculos, y parte de la paz, es territorio, no solamente, no solamente, lo que es los cabos, sino que esta parte, San Diago, y esta parte, y las islas, y la paz, era un territorio de disputa, en los periculos, en los periculos, entonces, saben esta situación, Juan de Ugarte, y van llegando a las islas, precisamente, para tener contacto, con los periculos, y hay informales, que van a la paz, a hacer una misión, y que los quieren ver ahí, cuando lleguen a la paz, quieren que ellos, se acerquen, para que hagan la paz, con los buen cura, o sea, de alguna manera, también, estaban organizando, la situación, de las bandas montañas, que había, en la bahía de la paz, y el encargo de Guillén, fue que bajara, por tierra, Guillén tardó más, Guillén tardó, casi un mes, en bajar, desde su misión, de Zacuar, Malibaldi, y huí, bajó costeando, y llega a esta parte, que dice que es muy buena, en pastos, la que un año después, sería la misión, de los dobles, a la parte, que la mujer de Guillén, dice que de aquí, unos años, luego baja Guillén, ya encuentra, ya lo puede costear, porque los paredores, de esta parte, de aquí, de la Sierra que anda, no le permiten, seguir por la costa, y se interna, se interna, en el continente, californiano, y, usa esta ruta, entonces aquí, empieza a ver la paz, esta parte, de donde sería hoy, el norte, de los 50, más o menos, la carretera norte, y baja ya directamente, hacia la bahía de la paz, que sería el camino real, ya después, lo primero que hace Guillén, cuando llega, se atraviesa por el mobote, viene tan cansado, ya tan necesitado, de lastimento, y los soldados, ya traían hambre, y querían llegar, entonces, no rodean la paz, por acá, por lo que echa, medio de centenar, sino que se meten, por el mobote, y de ahí, empiezan a hacer señas, ahora voy a Guillén, entonces, ya va hoy, y le matan el barco, la barca, y ya lo pasan, de mobote, a la misión, que estaba construyendo, nuestra señora, de la paz, cuando Guillén regresa, ya usa otra ruta, porque ya van, algunos cuenturas con él, y ya le dicen, que por aquí no, o sea, que era más factible, por la parte del cabrón, de los reyes, le llaman Guillén, y sube por esta parte, y ya regresa por acá, porque va explorando, también Guillén, y ya se junta, otra vez, con la, con la, con el camino, que un año antes, había desmantado, por esta parte, de la paz, y bueno, aquí ya, teniendo la misión, de la paz, pues ya se, después, Napoli, se mueve, un año, tres años después, y junta a la de San Miguel, y ya después, se llega a la de Tres Plantos, y a la de San José del Cabo, adelante, sigo un poco, y bueno, ya, para concluir, tenemos, esta es una foto, de la paz, por los años, de 1940, hasta los 50, este es el lugar, donde se fundó, la misión, de la paz, en la calle, de Goyado, en este estado de Más, un poquito ahí, que se llama, la loma de la capilla, y aquí baja la calle, que es la loma de Tejada, acá sin malecón, aquí se fundó, la misión, de Nuestra Señora de la Paz, el 3 de noviembre, del 720, por Rabo, y Juan de Ugarte, y aquí, estaba el aguaje, el palmar, de hecho, todavía vemos palmas, muy importantes, en esta fecha, despejaron esta zona, esta loma, y una gran parte, y ahí comenzaron a hacer la misión, y aquí bajaban, a tomar agua, entonces, muchos indios, de los, pericules, que venían de las islas, les comentaron, que qué bueno, que habían desmontado aquí, porque ellos cuando venían al aguaje, las huerturas les tiraban flechas desde acá, no los podían ver, y dijeron, oye, mirá que desmontaron aquí, ven, y dice todo esto, ¿no? Entonces, le da risa a Bravo, uno dice, oye, cuando tardamos, no sé cuánto día, antes de montar, y los pericules, quieren que les desmontemos más, oye, y bueno, y bueno, este es, este es, el venta del, del arroyo central, que será la calle, el 17 de septiembre, que es un arroyo importante, entonces, esta es una loma, y acá está otra loma, entonces, por eso se estableció aquí la misión, porque está justo en la loma, fuera del alcance, este arroyo, el central, que hoy es el arroyo, conocido como la 16 de septiembre, adelante, gracias, y bueno, este es el lugar, que dicen que es el, el sitio, exacto del, de la primera misión, de la pala, ya después, en 1861, se construyó lo que es la actual, campeonato del alcalo, pero este fue el sitio, que estábamos hablando ahorita, que hoy en día, es la biblioteca de las misiones, y aquí hay una, placa que conmemora, ese hecho, y bueno, este, yo con esto, pero ahora, yo por favor, voy a concluir, lo que es nuestra ponencia, agradeciendo, su atención. Si tienen por ahí, alguna pregunta, para el maestro Luis Domínguez, por favor, sin, 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 adelante, no, no, no es pregunta, más bien, es una, una, es una, altitudes y las alturas para alcanzar al Señor. Y no precisamente manejaban la mano para dibujar los mapas, sino que tenían ya la herramienta muy sofisticada para su tiempo del astrolabio. Era un instrumento también manual, ciertamente era manual, pero sí tenía como una constelación, o tiene la constelación zodiacal, donde se iba embarcando, se iba encuadrando y ahí a través de los astros les iba indicando qué latitud, qué longitud y por dónde iba el plano, porque sí les quedaba un poco así, medio como que si con los pies lo hicieron, pero realmente, a lo mejor no, no me escucharon, pero para de nuevo. Les decía que era una buena importación, que no me quería quedar callado porque hubo un descubrimiento, la verdad la fecha no la tengo ahorita, pero los jesuitas manejaban la ortografía, tenían como una ciencia la cuestión del estudio de los mapas y manejaban el uso del astrolabio, que era una plancha, una placa metálica con manecillas que seguían a través de los astros y que manejaban la longitud de las latitudes y las alturas, porque también estaba implícito el alcanzar a Dios, a través de esa trinvención, de hecho que la Compañía de Jesús utilizó mucho la pirámide, las pirámides porque tenían poderes, porque era mucho simbolismo que se manejó en la Compañía de Jesús, porque la Santísima Trinidad era la que los guiaba y la que le daba la fuerza y mucho poder. Entonces nada más eso era mi aportación de que era el astrolabio, era ese instrumento que les permitió hacer mapas. El maestro Areño, felicidades. El maestro Areño, el maestro Areño, el maestro Areño, el maestro La Bastida, cuando habla de esa situación a la que usted se refiere, es porque el padre Quino, cuando estuvo en la Ciudad de México, cuando estuvo en la Ciudad de México, hizo ciertas observaciones acerca del cometa y habló por los vocablos que él utiliza o las referencias que él utiliza acerca de esto, son lo que hoy caería en superstición. Y Sigüenza y Góngora de alguna manera hace una serie de comentarios, pero muy tremendos, es un enfrentamiento a muerte, no nada más es una cosita de que yo te digo y tú me contestas. Entonces Sigüenza y Góngora que es un muy ilustrado catedrático, le hace referencia acerca de todas estas circunstancias que son anómalas y son equivocadas y de ahí surge esa animadversión que van a tener constantemente. Y sí, Quino es un personaje extraordinario, maravillosamente dotado, porque hay que pensar nada más y sencillamente que si ahorita alguno de nosotros nos vamos de misioneros a donde vayamos caminando por esta península sin ningún automóvil, solamente llevando algo de agua, vamos a ver si podemos sobrevivir siquiera dos horas. Entonces aquellos hombres, los jesuitas fueron superhombres en esta región. Mi admiración a todos ustedes y a todos los integrantes que han participado. Muchas gracias. ¿Si alguien más quiere añadir a este tipo de tiempo? Pues nada más un comentario, es que sigo con la preocupación del mundo indígena, Y uno, pero antes, tú querías, has trabajado la parte esta de la paz, que me llamó mucho la atención, porque resulta que en el 2012 nos encontramos un mapa en la biblioteca... Antes de comentar lo del mundo, dije porque quiero también saber tu opinión. Bueno, es que me encontré un plano de 1739, en ese plano, que fue publicado en el librito este que hicimos de notas de historia gráfica de la paz, pero me llama mucho la atención porque ahí vienen localizadas las... el cacerío, estoy hablando de 1739, o sea, poco antes de que se dejara abandonada la misión de Nuestra Señora del Pilar de la Paz, que se fue a Todos Santos. Me llaman a decir varias cosas. Una es el cacerío, la otra es la existencia de un pueblo de visita aparentemente, que era San Pedro, porque aparece el nombre de San Pedro, y yo tenía la impresión de que esa zona era una zona de las rancherías posteriores del siglo XIX, o del XVIII, pues, pero ya con el proceso... Y al parecer está también contemplado ya como una ocupación. Ese es el otro... Y además aparece en el plano un embarcadero, aparece la... Digamos, el camino real hacia el norte, y un camino hacia San Pedro, que es la parte hacia el Pacífico. Entonces, y aparece indicada lo que fuera... lo que fue el real de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Que es la que fundaron el Padre Quino, acompañado de Atondo de Antillón. Entonces, y eso está, curiosamente, entendía yo en el plano, no cercano a la costa, sino que está localizado muy adentro de la costa, diría, entre el Cerro Atravesado y la Padre Quino, ¿no? O sea que... El lugar me llama la atención también, lo más que... Mi pregunta es, si hay algo de esto que estoy comentando, porque es interesante para la historia de la ciudad, ¿no? Que estamos trabajando y que es importante una posible aportación por donde tú estás trabajando ahora, en el caso de La Paz. Esa sería la... como pregunta. Y sigo yo con el asunto del mundo indígena. Este... Ya estamos en el establecimiento de las misiones, ayer era 1535, 1535, pero ahorita ya Salvatierra llegó a Loreto, luego se junta a San Javier, de Santa Rosalía de Mulejé, luego en el sur, La Paz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, buena parte de los comentarios de qué pasó con el mundo indígena, el profe Gilberto ayer hablaba de 47.500 indígenas en toda la península, y yo señalaba que la mayor concentración estaba en el sur, o sea, en nuestro lugar, en la California original. Entonces, y no vino un ejército, si se fijan, no vino un ejército militar a ocupar el espacio, sino fue una ocupación no militar, aunque venían soldados, pues, y obviamente acompañando a los jesuitas, pero no fue... o sea, no hubo una matanza en masa, es lo que yo... me da la impresión de que no hubo una matanza en masa de los indígenas, y desaparecieron, porque ya para... después de la salida de los jesuitas, ya prácticamente no había indígenas. Y digo, es muy preocupante, pues, saber que no existieron los indígenas después de haber habido 20.000, digamos, en la California original. Es preocupante, porque dice... Entonces, no es para fincar responsabilidades, sino reflexionar sobre lo que significa la desaparición del mundo indígena, que no pudo avanzar más allá de la caza, la pesca y la recolección, porque ni siquiera habían pasado por la revolución metalúrgica, es decir, no conocían los metales, pues, si no utilizaron el oro y la plata que había, que ahora sabemos que era abundante, y que es abundante, está la Sierra de la Laguna, esperando que salga el oro por una mina de cielo abierto, ¿verdad? Pero es la abundancia del metal, que no conocieron los... Entonces, yo atribuyo la muerte masiva de los indígenas a la ocupación del territorio en los oasis. Sí eran nómadas los indígenas, pero resulta que... Que el agua es el elemento fundamental de la alimentación. No es la pitaya, la ciruela, es decir, es el agua la base de la vida, ¿sabes? Puedes morirte muy rápidamente si no consumes agua. Y entonces, todos los caminos indígenas, todo el movimiento indígena para pescar, cazar, giraban alrededor de los oasis. Pero la agricultura y la ganadería no se puede establecer si no se establece en un lugar como los oasis. Entonces, mi hipótesis, o sea, igual, es que la muerte masiva de los indígenas tiene que ver con la expulsión, incluso ni siquiera con la guerra, digamos, con la matanza y con las enfermedades, sino que te alejaste del lugar clave del mundo indígena. ¿Por qué? Porque eso fue ocupado por los jesuitas. Entonces, cuando yo dije 3 de mayo de 1535 es la condena de muerte del mundo indígena, no es porque en ese momento con el sol empezó ya, sino fueron condenados porque al rato viene a través de los jesuitas a ocupar algo fundamental en la vida humana, que es el agua. Y si te fijas, no hay otra opción, pues, para los jesuitas no había otra opción más que ese lugar. Mimo lo has dicho, ¿por qué no hay misiones en la zona de la planicie del Pacífico Central? Bueno, es porque la ausencia de agua es fundamental. También hay datos que el recorrido este del texto que tú mencionas, toda esa zona casi no hay recorrido. Había indios, ¿no? Cochimías en esa zona, pero no había muchos caminos o veredas que formaron los indígenas en las evidencias que se nos pasa, cuando bajan hacia el Pacífico. por la falta de agua. Entonces, no sé tu opinión sobre esos aspectos que acabo de mencionar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Los indígenas, siéntate, recibí también muy especial, no se parecían a los de otras regiones, parecía que tenían más parejas, no estaban estando en una sola pareja, etc. Y la presencia de los jesuitas no nada más fue el lecho del agua, sino los descentralizaron, los descentralizaron de todas las costumbres, eso quizás explica en parte. La situación geológica y geopolítica de la zona, que ya lo explicó muy bien el maestro Domínguez, creo que hace falta un poquito hacer un reconocimiento un poquito más amplio a la personalidad del padre Quino, a la del maestro, del padre que salió a tierra, porque son personajes hasta desconocidos en la historia. En realidad, no se acuerdan de más mérito, le costaría mucho trabajo, porque Quino, con una personalidad tan grande, con un corazón tan amplio, motivó a otro grande. Porque él llevó al padre de Salvatierra a explorar chasales, y el padre de Salvatierra, a base de impostas, buscó la manera de vivir, porque en realidad todo estaba interesado en la zona. No le interesaba por lo que ya escuché en los dos días pasados, en una zona pobre, sin minerales, y a lo que le interesaba al centro era que hubiera un lugar, como lo habían prometido, hubiera de caer más, etc. Entonces, yo felicito otra vez, y felicito al grupo de CAEL, porque le ha dado muchas gracias a sus atenciones. Estaba recordando a Juan Jacobo Vega, que dice sobre los huaycuras, no hay seres más felices en toda la tierra que ellos. Y pensar que esa felicidad también era compartida por los jesuitas, porque afortunadamente llegaron, y no fue una matanza, ciertamente, con rifle ni con nada, sino que esa matanza fue por las enfermedades. Y una de las enfermedades que me llamó la atención era la sífilis, y estaba prohibido la relación, y también el ayuntamiento, porque no querían mestizaje, sino que se conservaban los indígenas y los españoles separados. Y los trabajadores o los soldados de los jesuitas eran obedientes, porque las características de los jesuitas eran obediencia, era lo fundamental. Sin embargo, cuando surge la expulsión, empieza el mestizaje, y con la veglia del maestro Eligio Moisés Coronado, hace rato comentaba con él, que era necesario sacar a la luz unos documentos, unas constancias, porque la otra vez preguntaba, estaba aquí el maestro Domínguez. Estuvo presente ahí, lo recuerdo, de que no sabía yo la situación de que si hay una prueba, algo verídico, comprobable, si hay mestizaje de indígenas californios, en los nuevos habitantes, en los nuevos californios de ahorita, y la verdad que sí la hay. Y es necesario hacer un artículo y publicarlo, porque es algo francamente novedoso, y sobre todo porque trae consigo la identidad, y sobre todo de los apellidos que son de aquí originarios, porque sin igual a duda que ahí van a aparecer sus genes, la genética, ¿no? Y pues, pienso yo que hay que hacerlo, hay que trabajar en eso. Yo soy tataranieta de una indígena local. Es tataranieta de una indígena local de aquí de La Paz. De Loreto. De Loreto, perdón. Yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene el saber que los pocos soldados que venían cargados de enfermedades que los indígenas nunca habían padecido y que por su propia debilidad, por el medio, se morían como moscas, ¿no? Y acuérdense lo que pasó en México también, cuando llegaron la guerra con los aztecas, y que vino la epidemia de la viruela, y casi se fue hasta la mitad de la población de toda esa zona por esas enfermedades que en ese tiempo no tenían remedio. Entonces, eso fue muy importante. Y por otro lado, qué bueno que los jesuitas llegaron con una cruz en una mano, y porque los que llegaron, franceses e ingleses, todo eso, a Estados Unidos, llegaron con puros rifles, y acabaron con todas las tribus de Norteamérica, y además con todo el alimento, porque mataban los frizontes de los trenes, y casi se los sacaban. Y lo mismo que teníamos en Australia y en otros lugares, en Nueva Zelanda, que llegaron y casi acabaron con la población indígena. Gracias. De una manera rápida, nada más, para concluir esta sesión, para que no se les vaya a pasar la novela. Primeramente, quisiera yo agradecer la presencia del maestro Alfonso René Gutiérrez, no está por ahí el maestro Alfonso René Gutiérrez, que será el conferencista del día de mañana, que nos acompaña de fuera de la Ciudad de la Paz. Su conferencia será el ideal civilizador de Juan María de San Martínez. Entonces, vamos a escucharlo con mucha atención el día de mañana. Por otro lado, yo sí quisiera comentar lo que comentaba el arquitecto Tito Piñeda, en el asunto de la desaparición de los cifras. Obviamente, como todos los teorios, esto fue un proceso, un proceso que desde luego, como tú lo comentas, inicia con la llegada de los españoles, es evidente, claro y contundente de ellos. Sin embargo, sí es un tema que valdría la pena profundizarlo y establecer algunas circunstancias muy específicas. Lo mismo comentabas tú que entre la paz y todos los santos debió haber habido una visita, porque por ahí alguien menciona que había algún punto de descanso de los que transitaban entre la paz y todos los santos. Y es probable que sí existieran, y solo hay dos puntos, dos puntos que ahora son prácticamente viables, que uno de ellos viene estando sobre la Sierra del Salto, a un lado de San Pedro, que es el Novillo, ¿ok? Ahí, de hecho, existe un oratorio, no sé qué tan antiguo sería, de la Virgen del Refugio, que aún esa imagen la tiene en la Sierra del Orano. Y el otro punto era el Carrizal, los dos aguantes probables en la Ruta de la Paz a todos. Y por otro lado, si quisiera yo mencionarles, que será motivo de pláticas posteriores, más profundas, el aspecto de la gran influencia que tuvo Quino en la conquista o en la entrada de San Patián a California. Es un tema verdaderamente apasionante y muy amplio, que valdría la pena prepararlo consensudamente y ver cómo Quino tuvo esa entereza, esa pasión por la conquista de California, que la supo transmitir a San Patián, y es así como se fragua finalmente la conquista de California. Y, como mencionaba Luis, ese par de gentes, junto con Lugarte, tuvieron que hacer uso de sus dotes políticas y diplomáticas ante la corona para poder conseguir el permiso para la conquista de California, toda vez que estaba por un mandato real, estrictamente prohibido volver a ir con una nueva expedición por parte de la corona a conquistar California. Porque ya les había costado mucho dinero al erario real y los jesuitas casualmente consiguieron el permiso con la comisión, se van, pero no hay ni un cinto de la corona para su informe. Y es muy interesante que será motivo de alguna práctica posterior. Si alguien más tiene algo que comentar, mi recarga. Bueno, buenas noches. Hay que felicitar a nuestro domingo y hacer dos comentarios sobre lo que se ha tratado aquí, referente tanto al mestizaje de los indígenas y si hay estudios genéticos. De hecho, el doctor Molto, un doctor canadiense, este genetista internacional, reconocido, que hizo estudios también en las momias de Egipto, por ejemplo, vino hace unos 10 años, estuvo colaborando con el maestro Fermín Regadas y encontraron que sí, que había un gen principalmente en rancheros, en familias rancheras, Fermín Montaño. Recuerdo que la maestra Berta Montaño le hicieron un estudio genético y encontraron que sí, tiene origen, o tiene sangre, digamos, genes que no fueron encontrados en las bases de datos con otras, digamos, con otras etnias, ¿no? Entonces, lo más probable es que sí, sea de origen Pericú o Guaycura. Y como ella, son varios que hicieron el estudio. Hace unos días lo presentaron en National Geographic, creo que por ahí tengo alguna idea, una referencia. Y ese es por un lado. Por otro lado, también en 1767 vino un astrónomo a observar el paso de Venus por el disco solar, Chape de Ateros, Jean-Baptiste Chape de Ateros, murió precisamente en San José por una epidemia de peste que diezmó a la población indígena principalmente. Entonces, como eso son referencias en las cuales nos dicen que sí hubo muchas enfermedades, ¿no? Y muchas que a la población indígena que no estaba bien alimentada, pues eran más fácilmente afectadas. Entonces, podían, digamos, se les afectaba más y era más grave para ellos. Principalmente afectó a la población indígena, aunque también hubo, como digo, Chape de Ateros, murió en San José del Cabo. Además, era mi aportación. Sí, con esto vamos a dar bien finalizada la conferencia de hoy. Por ahí nuestro presidente tiene algún obsequio y nada más ratificar lo que decía el señor sobre el mestizaje. Definitivamente el mestizaje se dio. Mi tatarabuela era una india huaypura y mi tatarabuela era un sacerdote dominico. Muy bandido de una lengua. El padre Gabriel González y era un tarabuela era un indio huaypura o sea, el mestizaje se volvió a la zona. Buenas noches a todos. California, los amigos de la historia, le da las gracias su presencia y este invitarlo precisamente el día de mañana con la el nuevo tema del maestro que está con nosotros que nos va nos va a hacer muy placentero su charla. Quiero quiero hacer una traemos una pantalla ahí está bueno bueno california los amigos de la historia y los estudios locales asociación civil otorga el presente reconocimiento a Luis Domínguez Vareño me voy a poner los lentes porque no ve algo que faltaba por su excelencia excelente conferencia magistral del tema la base del proyecto político de los vecinos semana de historia del tricentenario de la muerte del padre Juan María de salvaguardia gracias maestro agradecer al museo la atención que ha tenido por nosotros y nos vemos mañana la invitación la mañana de la mañana de la mañana el maestro con el maestro Juan Pablo René Gutiérrez el maestro y del chiquitador de Juan María de salvaguardia los invitamos los invitamos todos los días para que usted hay unos bocadillos hay un reconocimiento de felicidad de la mañana de la mañana de la mañana Amén. Amén.